Esta misma semana el PLD y el grupo de agropecuarios han hecho una rueda de prensa de la, por lo menos el apoyo que se ha dado a la provincia y se habla de más de 3.300 millones de pesos para esta provincia de España Usted como conocedor del campo, ¿cómo ve la agricultura y el apoyo del PLD al sector, en el sentido general, no solamente a la provincia sino al país? Yo vi la declaración de Danilo, como una cosa rara que nunca habla cuando el padre, el curita, habló ayer en Santiago, el sacerdote ese me hizo bravo y explicó muchas de las razones Mira, el presidente ha estado inventando de las famosas visitas a su empresa el función del crédito hacia el banco agrícola la función del banco agrícola es apretar dinero y eso es una cuestión rutinaria lo demás, el país se está cayendo a pedazos en Moca no, ni en Licei tampoco ni en Maho tampoco ni en San Francisco, en Macorri, de ahí en adelante no hay nada en ninguna parte del país nada, absolutamente nada pero el papel aguanta todo, como dicen en Gurao dice el papel aguanta todo pero va a estar más parado el amigo hay sectores que están quebrados prácticamente aparentemente de unas declaraciones que usted dio que estaba en contra de la Marcha Verde que usted no tiene que ver con Marcha Roja ¿qué usted quiso dejar dicho con esta situación de la Marcha Verde realmente? Yo he dicho que yo apoyo lo que está haciendo la gente de la Marcha Verde porque nosotros estábamos totalmente la República Dominicana había perdido su capacidad de movilización y de protesta yo estoy de acuerdo con eso lo que yo no estoy de acuerdo es que nosotros querramos manejar esa decisión de cierta espontaneidad de la base de la población no nos lucha a nosotros querer meternos en eso en el caso mío es imposible yo fui presidente y no puedo estar en eso tercero nosotros estamos reestructurando a nuestro partido que en vez de ser reestructurar a la Marcha Verde tenemos que reestructurar a nuestro partido y la Marcha como se llama la Marcha Verde como la que tú quieras tiene que hacer su trabajo pero el trabajo de nosotros en el PRM y hacer lo que hicimos bueno y a defender a Andrés y a defender a Cesta y a defender a la gente nuestra que la irrespetaron bueno pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer no meter en lo que nos importa digo nos importa pero no es lo prioritario para nosotros ¿Cómo van hasta el momento? ¿Cómo van los contactos? ¿Cómo siente usted el pueblo en el sentido general cuando usted llega a los diferentes sectores? Solamente hemos ido a cinco provincias a seis provincias no tengo todavía los resultados de lo que pasa en el centro de la sociedad pero yo siempre he tenido fuerza en el centro de la sociedad pero hay que esperar un tiempo de ver el desenvolvimiento pero yo estoy estoy en esta actividad estoy en la calle medio todavía en etapa de promoción del PRM que es lo que más me importa a mí y de inscripción de nuevos miembros y de reorganización de lo que fue de lo que es el PRM que no fue bien pero con 35% no se ganan elecciones hay que tener sobre 50 que es lo que tenemos que lograr ahora ¿Creen ustedes que salgan a Rosso de esta convención? ¿No es muy poco tiempo? No, no eso va bien ya lo único que tenemos que hacer es completar el padrón ya está la estructura hecha en todos los pueblos estamos ahora inscribiendo es una etapa segunda y para noviembre pienso que es un buen momento es buena hay tiempo para eso ¿No pudiera esta convención dividir al PRM Luis Abinader que tiene aspiración usted también? No Yo nombré a Luis Abinader vicepresidente conmigo y Luis nombró a Carolina su vicepresidenta mi hija y en la democracia el que gane el que tiene mayoría gana eso es la democracia lo que tiene que haber es transparencia y mi decisión fue muy clara no ahora yo lo hice ¿Tú te recuerdo cuando Fernando Álvarez fue candidato con Peña? Yo era vicepresidente y yo cedí la posición después Miguel Vargas fue el candidato y ahora fue Luis Miguel Vargas se vendió ahí está en esa faconda la historia nosotros mantenemos nuestro partido igualito ni va a haber esos problemas aquí el que ganó ganó y aquí el que perdió perdió lo que hay que hacer hacer lo que yo hice cuando fui presidente que le di su cuota a Tuella a Franco Badía a Milagro a Hugo a todo el mundo esa es la función de un presidente de un candidato presidencial o alguien que quiera ponerse la ñoña Finalmente don Hipólito un mensaje de saludo para la gente de Mosca a la provincia de Espallat y a los seguidores que usted tiene aquí en la provincia Primero un saludo a tu mujer pregunté por ella inmediatamente yo espero que ella siga colaborando igual que tú por la provincia por el municipio de Mosca Mosca no son agricultores y productores por naturaleza y por formación y por convicción aquí lo que hay no poner tramos para eso pero mi saludo mi afecto por ello y mis felicitaciones y que sigan trabajando duro por el país una producción de NJ Productora acceso sin límites